Mañana por la mañana es para... ¿Cómo estamos, hermanas? ¿Cómo estáis? Vamos a sonar un poquito de ruido a calentar motores para esta tarde, ¿va? Díselo. Soy la perra de tu tílogo y tengo hambre y lo hableo suficiente para repartir por tíos. Es una gorra que demora con esto impiegada parte del pastel que considero injustamente repartido. Son la viuda del cabrón de mi marido, la puta empoderada que coge la menta inquieta. Harta de cadena se desata de su nudo con un tiro en la nuca para aquel que se lo aprieta. El machismo mata mucho más que Eta. La bestia con su treta va buscando a qué arruinarse. Con su treta es una estrategia que me invita. Por eso soy la gran hija matrita de mi madre. Soy toda sin ninguna en cualquier parte. Cada trozo de este corazón hecho pedazos. Soy la rabia de mis hermanas de sangre dependiéndose del mar con estas bienes de estos brazos. Soy la que nunca ha visto ir más allá, la que estaba por llegar mientras miraba a otro lado. Soy la voz que pone en duda tu verdad. Soy una bala más en la boca del patriarcado. Soy la presa y su recta irreductible encerrada por creer en un mejor mundo posible. Trita sus ideas pero algo se les escapa que su lucha es más febría que la aleja que la atrapa. Soy el puño en alto de todas las compañeras, gallidos y desviadas dentro de la propia lucha. Por eso es que te dicen mientras saltan su bandera. Mujer, si no luchas, nadie te escucha. Soy la que no entiende ni a pelos ni a detalles porque he vivido el miedo de andar sola por las calles. Soy la que rompe los silencios del abuso porque son peor castigos del grito del enemigo. Soy la exagerada, la que nunca consideras a quien tomas por inútil y planea tus sentencias. Soy la castigada de por vida. La culpa es mala madre que no quiere traer y caza hasta el pláude. Soy la que no piensa nada la que muerde y no piensa dejar nada. Soy la que no quiere estar libre de pecado y que le echas con quiero que la vida está callada. Soy cada cuerpo despojado de derechos, cada útero que quiso y no pudo decidir. Y aquellos que los usan para su propio provecho son los mismos que deciden, pero no van a parir. Soy la que toma las riendas de su vida y soporta las penadas de una sociedad maldita. ¡Maldita! La gente ya que se cuestiona este orden y acaba enterrado dejando su ira escrita. No soy la que puño el cuisillo cuando va poquito golpeaste para someter. La que ante la duda prefirió ser viuda. Y te hago profundo para no volverte a ver. ¡Eh! Para no volverte a ver. ¡Eh! Para no volverte a ver. ¡Eh! Es un orgullo para nosotras poder estar aquí con todas vosotras, compañeras. ¡Un ruido para todos! ¡HHHH! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh!